Los voluntarios de Protección Civil recibieron la segunda parte del curso de primeros auxilios este pasado fin de semana. Si la primera parte se centró en los conocimientos de cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, explicando cómo hacer el masaje cardiopulmonar, así como un soporte vital básico con el uso de maniquíes para estos ejercicios, la segunda parte de este curso se centró en el vendaje y traslado de una persona. Y hoy lo hemos orientado más hacia la parte de lo que nos faltaba un poco por ver, hemorragias, quemaduras, esta mañana y esta tarde toda la parte de movilizaciones y traslados, cómo inmovilizar a un politraumatizado, cómo transportarlo cuando tenemos medios, cuando no los tenemos. El pasado sábado los voluntarios de Protección Civil cambiaron los maniquíes por ser ellos mismos las víctimas para practicar con la camilla de pinza o ser quienes levantaran y transportaran a su compañero sin necesidad de ningún instrumento. Este tipo de cursos es muy importante en el día a día de cada persona, sin necesidad de pertenecer a alguna de las agrupaciones como Protección Civil. Yo creo que hay que saber de los primeros auxilios por si hay algún caso que vayas por la calle y veas a alguien que haya sufrido algo, que es saber y cómo ayudarle. Se ayuda mucho a saber qué hacer y sobre todo qué no hacer, que no siempre se puede ayudar. Es útil para casa, pues aprendemos maniobras, por ejemplo, qué hacer en caso de que alguien se atragante. Uno se atraganta no solamente cuando eres voluntario, sino comiendo en un restaurante o en cualquier otra circunstancia. Eso es bueno para tu vida normal, para tu vida diaria. En la actualidad todos deberíamos conocer primeros auxilios para saber cómo actuar en situaciones delicadas e incluso deberíamos inculcarlo a los más pequeños de la casa. No obstante, es necesario refrescar estos conocimientos así como reciclarse, ya que al no practicarlos muchos pequeños detalles acaban por olvidarse.